Juan de Lurigancho, allí dos ladrones en motocicleta arrebataron la cartera a una mujer. La víctima se resistió al robo e intenta correr, incluso lanza su cartera para evitar que este delincuente se la lleve, pero cualquier intento fue en vano. Sin embargo, el sujeto se apoderó de ella, ahí lo vemos, y huye. La mujer también trata de correr detrás de él, pero estos sujetos fueron más rápidos y fugaron en una moto. Mientras que en San Juan de Mirafol.